El Coliseo del Barrio La Bola Amarilla fue el escenario para que los niños de la Parroquia San Francisco que asisten a los cursos vacacionales reciban otro tipo de capacitación. Hemos organizado este acto conjuntamente con las direcciones de medio ambiente del gobierno provincial, el municipio, la empresa municipal de bomberos y el Ministerio del Medio Ambiente precisamente para fortalecer la toma de conciencia en la preservación del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. Es que el cuidado del medio ambiente se ha convertido en materia urgente y los niños con su inocencia y alegría son los que mejor captan los mensajes. Ni el calentamiento global, y cuando está el calentamiento global en el mar puede provocar hundimientos. Y también, ¿qué pasa si tú botas basura y quemas la basura en el bosque? ¿Qué pasa? Se incendian los bosques. Se pierde el agua. Que no quemar los bosques, no talar los árboles, cuidar la naturaleza. Mensajes que por medio de ellos pueden llegar a los adultos, que en muchos casos son los responsables de los grandes incendios forestales. Así es, nosotros creemos que obviamente son los niños, obviamente quienes más asumen la conciencia del cuidado de la naturaleza y por eso hemos hecho obviamente este acto primeramente con los niños. Calentamiento global que hoy afecta a todo el planeta. El calentamiento global, entre el 30 y el 35% es a causa de los incendios forestales, de los humos que emanan. Pero también recibieron instrucción sobre los peligros que representa el fuego en las casas. Que no toca el gas hacer para abajo porque no se puede explotar. Ando a jugar con los pósforos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando juegas con los pósforos? Se incendia la casa. Las instituciones involucradas en este proceso llegarán a todas las parroquias de la provincia. Tenemos programado trabajar en las 36 juntas parroquiales y en 5 parroquias urbanas, como la de acá, que tiene incidencia en los páramos de Limbabura. Y el compromiso de la parroquia San Francisco irá más allá de las capacitaciones. Vamos a organizar una minga de forestación en unos ojos de agua que tenemos en nuestra parroquia, en el sector de Añaspamba y Uracurcito. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.